¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! Nos piden que juguemos esta versión alfa, es una versión muy primitiva del juego con muchos errores, pero precisamente para eso es. Para que nosotros veamos qué errores hay, les digamos y ellos puedan corregirlos para la versión final. Así que sin más comentarios que hacer, vamos al juego a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Momenitos para apreciar la música! Este tema principal que hizo Easter Music para el juego. Muy bien, muy bien. Empezamos bien. Así que vamos a darle a empezar. Versión alfa. Estás jugando la versión alfa del juego. Esto significa que habrá un montón de cambios en el futuro sobre el juego. Por favor, en caso de que encuentres algún error o quieras dejarnos algún comentario, no dudes en escribirnos a nuestra comunidad de Steam o a través de redes sociales. Y si te gusta el juego, por favor, compártelo con tus amigos para que podamos alcanzar a más gente. Perfecto. Ahora me está moviendo con el mouse, pero no estoy seguro de si puedo jugar con control. Ahí está. Vamos a checar. Yo soy un PC gamer chafa porque yo uso control. No me acomodo con mouse y teclado. Pero si no nos queda de otra, pues ya ni modo. Ah, ok, ok. Esa es la historia. ¿Alguna vez te has preguntado ¿cuál es el significado real de la libertad? ok, nos despertamos vamos apreciando el juego, los paisajes muy bien, no sé si está lento porque mi computadora no lo agarra bien o por ser una versión alfa del juego algún error, no sé la verdad, ahí sí no me atrevo a decir nada sé bonito no soy fan de los juegos RPG, eso tengo que admitir no es que alguna vez haya jugado muchos pero apareció la estética vaya creo que sí es mi mi computadora pequeño niño, puedes venir ya nos están diciendo que sí podemos ir vamos a bajar de tantito porque estoy quedando sordo ahí está me gusta mucho la música pero ahí sí me está costando mucho trabajo moverme ¿puedo poner pausa? sí, puedo poner pausa vamos a opciones miren podemos poner español perfecto ok, ok volver se supone que ya baje ahora está demasiado sensible muy sensible hay opciones para el control no hay opciones para el control ok creo que tenemos que jugar con el teclado porque el control está súper sensible y no me quiero ir ahorita estima a modificarlo ok creo que es importante ya está vamos a ver muy bien como decía no estoy muy acostumbrado a los juegos RPG pero me gusta mucho la estética que tienen muchos y este pues mantiene la estética de como de anime ¿no? tuve que bajar mucho lo de las sombras y los gráficos porque no este no agarraba bien mi compuyoto o tarjeta gráfica entonces igual es por eso ahorita ya abrimos una caja con E que estaba aquí y nos dan unas cosas para el inventario una moneda que no sé a dónde se fue y unas pociones bueno vamos a llevar no sé para qué sirvan ok pues creo que ya entonces tiene una estética de anime es que si baja mucho la calidad hay mucha diferencia entre entre medio y y alto creo que no va a tener tanto problema si lo dejamos en alta y añadimos un poquito de sombras o quitamos las sombras yo creo que sí mejor ok dejamos las sombras en baja mejor así mejor así ese tipo de cositas ya es culpa mía por mi computador yo no tengo tarjeta gráfica apenas si puedo correr el Fortnite y y yendo jugando tratando de jugar otro tipo de juegos más pesados y pues no y no me esperaba honestamente que esto ya fuera lo suficientemente pesado como para que mi compo no la agarre bien me gusta el diseño del traje del personaje si pudiera cambiar el color de cabello estaría estaría muy bien que 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 es eso que es eso hay unas piedras pero no entiendo que ok tratamos con shift aún tenemos que ir a ver el mapa desgraciadamente en todos los juegos el mapa me queda justo en donde se pone el la indicación para grabar la pantalla y no me deja ver nada creo que era aquí si si era aquí hola mi pequeño cachitón el bebé apareció hay mucho cariño al parecer ah ok ok podemos elegir que decirle Elizabeth se llama y nos dice cachitón ah vamos a decir este ah buenos días seramos amables por fin se le da un nombrecito pero te sientes bien hoy si abuela sabes que siempre estoy bien ah vamos directo a la misión ya oh bueno para estar emocionado por tu misión debes llevarle la comida a Adrián en serio esa es mi primera misión ser ser un servicio de de entrega a domicilio y llevarle su comida y y y y y luego como como me salgo ok tiene que seleccionar que le va a llevar su comida le debes llevar a Adrián a morir en la sopa creada por Elizabeth él se encuentra en el campo de las vacas pero suerte si no Adrián comerá todo lo que esté a su paso pues quién sabe ok ir al campo de las vacas y hablar con Adrián a entregarle su comida aquí estoy viendo algunos errores pero creo que es por por la interacción del control con el teclado ok ya se estabilizó ya puedo jugar con el mouse digo con el control muy bien ¿cuál sería el equivalente? ok este es mi inventario tengo tengo algo algo ok ya estamos comida para el hambriento si ir al campo de las vacas y aquí ya se cambió de inglés supongo que eso podría ser un errorcito porque todo debería estar en español ya que no pues que se espere pero donde se el campo de las vacas hay un botón para correr no me acuerdo me acuerdo de este para saltar supongo que el mapa de alguna manera podría decir ok hay unas indicaciones ahí entiendo que debo ir a esa donde marca el punto amarillo entonces es para allá no recuerdo si esto va a ser de mundo abierto caminamos 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 repito no sé si tú quieres el punto amarillo ok supongo que sí al fin podré salir solo y eso de dónde salió ok entiendo que la historia es que los humanos viven dentro de domos y no saben que hay el exterior y supuestamente es un secreto este es nuestro regalo ok gracias supongo que ese es el brillo que aparece en el cielo que hay siempre da miedo cuando aparece de la nada evidentemente yo me asusté con qué se corrió es abrir con qué se corrió con shift claro ok ya entendí se me hace muy incómodo ser te creado y más pero hasta que no sepa exactamente ok te hice una barra de energía te cansas y hay que descansar muy bien muy bien esperemos que baje entonces creo que sí es para acá espero que sí porque no puedo ver bien el mapa me gustaría que hubiera un indicador en el cielo o algo así de hacia dónde tenemos que ir ya podemos correr campo de las vacas que es esto debo luchar para desfundar botón derecho ok tengo mi espada y con qué peleo no entiendo se está peleando ya me han hecho mucho daño moran, 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 moran no sé si es porque yo no me acostumbro es en serio que perdí camilla ok me morí no sé si es porque no estoy me acostumbrado a los juegos de este tipo ok así es mucho más fácil morirse con el control pero creo que sí tengo que configurarlo que está muy sensible ¿tú quién eres? recibí hierba puedo brincar con este ahí está preterminado que yo muriera creo que ya vi con cuál desenfondar ok brinco ataco ok hola ¿cuál es el equivalente ahí? ok ok ya vi ahora tomo algo en los pedidos y vuelvo ok supongo que después tendremos un entrenamiento o alguna cosa así un posee accionado definitivamente tengo que checar bien los controles muy bien ahora ¿hacia dónde vamos? supongo que son personajes que no tienen como un skin lo están diseñando muy bien porque el maniquín me está hablando muy creativo muy creativo muy bien siento que sí va mucho más fluido con el control aquí fue donde me morí intentemos intentemos doder un poquito ahí a ver si me vuelvo a topar con los slimes ahora sí me gusta la música pero tengo un pequeño detalle con la música de pelea porque siento que debería ser un tema más largo y la siento bien pesada para una batalla de dimes ¿me explico? siento que habría que hacer batalla música de batalla más específica para ciertos enemigos o sea si los de dimes son enemigos débiles a pesar de que mataron debería ser música más sencilla o al menos yo esperaría que no toda la música este de los enemigos de los jefes sea igual no entiendo me imagino que hasta aquí llegue el domo sí ese es el domo me pregunto ¿qué pasará si chocamos? ¿acabo de pasar el domo? acabo de pasar el domo no supone que no debería poder salir es que no entiendo hacia dónde tengo que ir no quiero pelear no quiero pelear no quiero pelear no quiero pelear perdemos con el control podemos pelear con el control ¿es en serio que me morí? me recuerda un poco el tema de Yu-Gi-Oh del primer Yu-Gi-Oh ¿qué es esto? ok lo puedo recoger ya vi recibiste piedra supongo que servirán para algo Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh ¿a poco no me recuerda eso? y ahí hay una nueva parte pero no entiendo dónde carajo estoy nada también que me hicimos hacer llevar una sopa y va a costar tanto trabajo carajo no entiendo no entiendo qué pasó porque trato de voltearme en la pelea y como que no me deja no sé no sé si el mapa lo que te indica si aún no tienes que ir está mal o yo no lo entiendo siento que debería ser más específico o más bien la casita esta es donde tenía que no esta es mi casa si yo aquí desperté ok entonces si debe ser donde está la marca amarilla pues ahí vamos otra vez a ver si no nos matan siento que ese arito que está ahí en el mapa o las indicaciones de la casa y y del objetivo son los que deberían moverse como de ah sí la casa queda para atrás y tu objetivo está justo enfrente no si te pones de lado pues obviamente ves que está de lado siendo que es eso que me me está confundiendo ahorita esperemos cuando salga la versión completa ya pueda tener una tarjeta gráfica porque si no hay otra vez corro 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 puedo salir de aquí de la pelea no quiero pelear no puedo salir de la pelea aquí había aquí había zyms zyms un ataque más fuerte vuelvo así es en serio ok ok mi vida está muy baja ahorita ya entendí por qué hay un muro tan fácil pero como de ellos me recupero entonces en la biblioteca quieres interactuar por favor cultivar plantas para hacer el bien interesante el libro un personaje no te vi hola magnus me voy a esconder el libro de burgeria si no llegué en contra se oye en contra de otra supongo que eso podría ser como otra tarea donde eran los chicos veníamos a leer aquí ok aquí vienen las escaleras pero de dónde se toman supongo que está cerrada esa parte no puedo pasar no lo que no me pasa es la cámara se vuelve como que loca interiores supongo que el libro podría estar arriba pero como no podemos pasar no hay nada que puedo hacer pues es que el escenario recupero vida nunca voy a poder vencer esas cosas ya que por fin estaba peleando no entendí de quién es esa conversación tan rara hola hola quería comprar algo en ese momento no hola a ver quiero comprar algo no pues compramos todas no pues quiero recuperar mis adultos y no me deja ya usamos todas y compramos todo y aún así no alcanzo a completar la salud y no quiero que me vuelvan a matar gracias abuela en lugar de que me la regales porque soy tu nieto y deberías ver por mi por mi cuidado ok no tengo toda la salud pero creo que tengo suficiente puedo brinca muy vaciado mientras mientras gira supongo que ese sería como un método para esquivar oponentes puede ser puede ser si me topo cuando se den otra vez me intentaré supongo que debería poder evitarnos si no paso por los mismos lugares pero pasa a ver no no desenfunda la espada voy a morir voy a morir voy a morir no pelea no pelea voy a morir ya acabó ¿no? sí poción sanadora pues hay que ocuparla porque si no en cualquier momento nos morimos uy tengo la mitad segundo que alcanzo de ver el mapa es aquí si vuelvo a pelear me voy a morir porque eso te da una poción deberían darte más por por no sé una por no una por cinco seis hay una estructura no me voy a morir no tengo manera de esquivar ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿todavía hay alguien? no me voy a morir es en serio me quedé a nada y ahí había una poción ya me acuerdo por dónde era no recuerdo si pasamos esto no te pido hacer daños ¿qué puedo alejarme? lo más que viene en bola volteate prende a tu pantalla entrándolos es la muerte con cuchillos ¿qué es eso? ¿partida guardada? ¿es en serio? pero si no he hecho nada ni vida tengo espero no toparme con nada hay un letrero también debería dejarte desenfundar la espada campo de la este es el campo de las vacas muy bien bueno dice que está por acá si cruzo este camino me encontraré con lo de muchas gracias voy a morir otra vez deberían dejarme recuperar vida de alguna otra manera deberían abrirme el domo para que pueda escapar de una pelea hay una poción ¿por qué? ¿por qué? ok volvemos a empezar ya que ahora por lo menos sabemos qué podemos hacer esperemos por lo menos tal vez logremos avanzar un poquito más ok ya ahora sí alargamos la conversación es muy peligroso es muy peligroso muchos amigos me parecen de la nada espero mucho tiempo entrené con Kairi ella no me deja de salir solo si no supera mi fuerza la cual sabemos que no es la suficiente al parecer muy fuerte y cachetón ten mucho cuidado ok muchas gracias es en serio ya me dio mi misión si verdad ok ok te vean si ahí me está indicando el mapa que toca rezar con la bola pero si ya me dio la misión pues yo la sopa también me la va sé que la voy a necesitar así que vamos a a comprar no me deja comprar porque no me deja allá ok ya después de ese dinero lo bruto y aún tengo que ir con alguien aún tengo que ir me diga que vaya todavía aquí con la abuela no pero si ya me dio todo ah ok me está indicando que cheque el mazo de aquí atrás hace rato no me dijo eso o si yo solo soy un manso ah ok pues porque no había toda misión comida para el hambriento ok volver ya me lo está indicando muy bien ¿dónde era? para allá entonces era para acá campo de las vacas estaba para acá y espero no ponemos con ningún slime no 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 por favor no ok ok me había olvidado de esta parte de mi historia al fin poder salir solo si nos habla vaya recuerdan los primeros mites del domo ya lo hice hace rato y no pasó nada ok los slime pueden aparecer en cualquier lado yo pensé que en la montaña no aparecerían pero al parecer sí me pasaron a fregar al menos esta vez podré sobrevivir a mi primer pelea y recuperar un poco de pociones con de vida perdón con las pociones sí creo hasta que no me encontré con de adreno ok perfecto ya avancé incluso más que hace rato creo que aquí aplica lo de levantar banderas cada vez que menciono que a ver si no me topo con tal cosa aparece ahí está ok gracias abrimos la primera pelea eso fueron dos en esta ocasión y por qué hace rato me parecieron como seis tú qué dices esta vez no veo ninguna y es en serio ok recoger recojo una poción que tengo ok podemos curarnos una vez y asignarlo a una tecla supongo que ya está ok no correré tanto peligro entonces ahora no quiero pelear cruzando ese puente de tierra quien diablos deja un puente de tierra de esa manera ahí se hay agua abajo oh se hay agua ok tomamos un minuto para apreciar el mapa muy bien suficiente gracias guardemos el juego si seguro si hay vacas supongo que esas son vacas y adrián estaría aquí en esta casa habla con adrián de su comida ok estamos en el límite del domo no puede ser adrián supongo que es adrián adrián esto tuve muchos problemas para venir a traerte una mendiga sopa ella en cómo estás veniste solo si ya emprendí a salir solo ok parece no le interesa seguir la conversación si no le damos su comida traje tu comida están viendo apetitosamente a las vacas son tu trabajo y digo matarlas y prepararlas no sé qué tanto te hubiera costado pero bueno no tiene la culpa de tu apetito voraz ok puedo seguir conversando en la misma conversación que me dejaron solo perfecto supongo que ahora tengo que regresar al pueblo vamos a ver las vacas a ver si no me atacan las vacas o un desdain solo por ver a las vacas hola vacas haces algo no ok dice y se mueve muy bien ahí llego ya vamos a explorar ya me da miedo a explorar siendo que debería enfocarme en las misiones y todo eso son bebederos ok regresemos por donde venimos y recemos para no tener que pelear cobro ya peleé con 3 dimes ahorita ya no debería ver si sigo el mismo camino me voy a volver chango así me vuelvo a cruzar con más dimes todo por entregar una méndica sopa que el ojo no quiere subir por por cierto ¿qué tengo? es un palo ni siquiera hay presupuesto para darme una espada me refiero en el pueblo, en el pueblo, no en el juego o sea que si los pueblos son tan tacaños que no me dieron el ciclo en la mugre espada para salir en mi primera misión no es como conmemorar a algo, una cosa así deben darme un regalo, no un mendigo palo ok ¿qué necesitan? lleve la comida, Adrián, quería comprar algo, abuela pues lleve la comida, ¿no? y ya, o sea, ni siquiera gracias, ni nada ya está ¿recibiste qué recibí? no dice nada, mi inventario ¿una sopa? recupero más 500 de vida la voy a guardar porque creo que no necesita ahorita dice que le traiga algo piedras para el señor Masito ok, señor Masito se las traigo, abuela todo escuadido no se puede romper rocas no se puede romper rocas solo los que están dispersos por el mapa parece que el señor Masito va a necesitar que lo entierren por el pueblo ¿estoy de acuerdo? van a hablar con él dice entristeció muy bien ellos tuvieran que poder ver si tan solo ellos estuvieran para poder ver los sequines ellos siempre estarán con nosotros no entendí eh, pues vamos a asignar la sopa esta asignar tecla número 2 pero ¿cuántos tengo que traer? ya no parece como misión a ver ¿le puedo entregar las que ya tengo? ¿por qué tengo unas, no? tengo 3 no hay que rezar allá porque ahí son de vi piedras no sé si es porque soy nuevo que de plan no tengo idea de qué hacer en un juego así que es de mundo abierto etcétera digo, se supone que pues tengo que ir buscando misiones ganando experiencia y toda la cosa pero pues digo, menos ahorita que te dicen recolecta piedras y no sabes ni cuántas piedras necesitas pues sí está como medio confuso piedra 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 no puedo subir por ahí supongo que tendría que rodear nah ese rato no estaba van a ver si estoy usando no no me pienso morir no le pegues a la piedra la piedra al parecer invoca más algo brilla ahí ah, son puras hierbas ya necesito piedras pero supongo que esta parte del mapa no la habíamos explorado no lo voy a llevar no voy a decir que después nos pidan las hierbas será como Fortnite puedo fallar a rolas no pero parece que puedo atravesarlos ¿quién vive? ¿qué es eso? ¿nocha? ¿ok? ¿qué fue eso? soy malo por esas cosas no entendí que me están dando solo dice cantidad ah, me equivoqué ah, ok puedo regretar madera pero ¿para qué me sirve? ah, aquí dice que necesito necesito ok ya la abuela de Elizabeth me hace entregarle 40 piedras no, ya valió y no sé si las demás digo porque el resto ya tengo algunos tengo 9 hierba que es 13 madera es 40 completaré las 40 de una vez tengo 17 podría ser el intento por si me las piden después ya, ya, ya me quiero salir eh tenemos 44 ok sí, sí necesito 40 me he quedado con los 50 ¿de qué? ¿piedra? no sé qué entonces necesito 40 más vale que me den un arma después de eso una cosa así otra sopa para recuperarme completo ya mínimo ya que en la vida realmente no he comido pues por lo menos que el personaje lo haga ay no insisten que debo en que tarden en reaccionar debo para atacar y no me dan poción no manches ¿qué es eso? metal ah, ok eso es metal ¿por qué en la piedra de esa manera? ok aquí termina el domo no estoy seguro de si revisar rápido no, ya se verían este piedras me muero ok eso pasa si sale desde el domo no neta tenía que brincar de esa manera insisto debería haber más margen para agarrar los objetos o sea de que ahí que le paso al ladito ya debería este dármelo no me voy a morir otra vez desenfunda ¿no desenfundé? qué tontería no debería existir eso de desenfundar ah no bueno yo no me dan nada dime que vivo 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 no puede ser y hay una poción oh abuela tu nieto favorito ha regresado no ha cumplido con su deber y la cámara se volvió loca otra vez de casualidad de una ahí hay una ya con eso que no se active pelear que no se active pelear ahí está ya a unos corro 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 no me importa nada creo que se puede hacer como combos mira ahorita que puedo otra vez corriendo brincando y hasta le quedamos de espada en el aire no sé con el trabajo que me está causando pelear no me quería arriesgar a ver abuela tantos mugres pidas ya tengo tus piedras pides 40 tengo 40 ahora si me la activas darme este enorme beso abuela no por favor neta me llevo un beso de recompensa incrementa defensa más 10 ok pues bueno por lo menos oh la historia termina aquí por ahora pero pronto habrá más actualizaciones síguenos en nuestra comunidad de steam o redes sociales para más información si quieres también puedes donar a pat pp patreon para ayudar a mejorar el proyecto recuerda comentar que te pareció dumb discover gracias por jugar mi juego black parabyte ok y ahora como me salgo ok ya vi o sea supongo que puedo seguir jugando pero pues ya no hay misiones ni nada no entonces pues nos salimos pues por fin terminamos el gameplay después de algunas dificultades y bueno que tuve que entender como 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 se jugaba digo yo no soy de juegos rpg como ya había mencionado pero me pareció interesante me gusta la estética como caricaturesca que tiene yo sé que no pude verla bien a lo mejor no puede mostrárselas bien por mi computadora que no que no alcanza a correrlo de la mejor manera los gráficos pueden ser mejores las sombras también todo 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 pero en sí lo que veo pues me gusta no si lo veo muy colorido aún con las sombras que se supone que tienen no sé si se podría corregir esos colores tan brillantes los controles si tuve dificultades que yo digo que si son errores del juego porque de repente no quería desenfundar luego el personaje pues no se volteaba y según yo estoy volteando tratando de voltar la cámara así enfrente y nomás no de combate al menos aquí con los design pues sí me costó muchísimo trabajo respecto a la música creo que ya lo mencioné me gustaría que hubiera otro tema para para los jefes o sea bueno más siempre para los enemigos porque ese tema lo siento como muy pesado para unos design o sea debería haber una música diferente para ciertos enemigos a lo mejor este tema lo dejaría para un jefe más importante no sé por ahí vi una imagen de un dragón una cosa así no me acuerdo bien la música no sé pues quedaría mejor ¿no? y de repente sí al entrar y salir de una batalla como que la canción se trababa se repetía no sé al menos al terminar la batalla así ocurría pero en sí me gusta me gustó lo que hizo Star Music con el tema principal en especial y con la música en sí del juego y algún otro detalle la cámara en interiores y al menos en la biblioteca costó muchísimo trabajo y de repente se acercaba se alejaba y no sabía ni para dónde estaba yendo no sé si eso se pueda corregir para que no ocurra y la cuestión de la vida no sé a mí me costó mucho trabajo yo esperaría que hubiera una manera más fácil de andarse curando o simplemente soy yo que me tengo que adaptar a pelear digo también si digo que hay cierto problema con el sistema de peleas pero no niego que soy manco y que soy malo para ese tipo de juegos que no estoy acostumbrado también y ya básicamente creo que sería todo de repente que atraveses algunos objetos que se supone deberían ser sólidos y ya realmente no recuerdo me fijar en más detalles son cositas que se pueden corregir y creo que tienen en manos un juego que puede ser interesante hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado les pido que por favor descarguen el juego es gratuito recuerden que es una versión alfa precisamente para encontrar estos errores y se los comuniquemos así que dejen sus comentarios en steam o en la página oficial también tienen facebook instagram youtube si les gustó no olviden darle meta arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido dale a la campanita para que les salga con su nuevo video y seguirnos en sus redes sociales facebook e instagram y ya sin nada más de comentar aquí me despido soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal!